Eso es un diálogo y la Junta Central Electoral reitera valor y felicita a cada uno de los actores políticos aquí presentes por su colaboración en este esfuerzo materializado en la cumbre. Se han tratado temas de impacto a la convocatoria de la cumbre y sobre todo dos aspectos que hacen que la Junta Central Electoral primero se aboque a lo que han anunciado algunos partidos políticos de una solicitud de reconsideración a la resolución 53-2023 que debe ser depositada de manera formal. No vale que haya sido expresado aquí en este escenario. Lo propio, abocarse a conocer otros recursos de reconsideración pendientes con relación al comunicado de admonición que se hizo referencia hace unos minutos vinculado a empresas publicitarias. Hay un sinnúmero de aspectos de suma relevancia que están acá como situaciones de financiamiento político, la comunicación que debe tener el Pleno de la Junta Central Electoral con los partidos políticos, el artículo 27 de la ley 20-23, una propuesta de protocolo de comportamiento electoral, otros temas vinculados a investigaciones por presunta vinculación a alcaldes, transfugismo, en fin, otros aspectos que fueron tratados en esta cumbre. El Pleno de la Junta Central Electoral va a abocarse primero a conocer de estos recursos de reconsideración, a valorar cada uno de los aspectos aquí planteados y convocará a una reunión, no ya una cumbre, una reunión como la solicitada por ustedes para presentarles resultados con ocasión de esta cumbre en los próximos días. Hay un almuerzo invitado para todos ustedes, muchas gracias y bendiciones.